hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy traigo una demo la demo que me llamó bastante la atención y es de un juego que se llama crumbling world no sé si lo dije bien pero espero que así sea y básicamente la descripción corta sencilla de este juego es la siguiente y se trata de un juego de acción rpg procedural de atmósfera oscura de fantasía oscura y bueno pues ya que estamos aquí vamos a elegir elegir como pues modo normal yo creo porque fácil pues tampoco es normal y creo que ya comenzó ok al parecer este juego recomienda jugarlo con control y conectado a mi control para tener mejor posibilidad de jugar porque es que los ok surgieron unas criaturas y el hombre pues al parecer fue vencido por esas fuerzas oscuras el cuerpo de la parte de la misma aparte de la parte de la parte del mundo la parte de la parte de la parte del mundo y el mundo no ha llegado a esas fuerzas el mundo es el sueño de la resistencia por el mundo libre y el mundo del mundo la libertad de la parte del mundo y el mundo en un mundo Bueno, ok. Ahora sí, lo que estaba diciendo era que el juego se recomienda jugar con control porque al parecer los controles del teclado están definidos y no se pueden cambiar y son horribles. Entonces voy a ver si sí me funciona mi control. Ah, pero al parecer parece que no. Parece que no. O no sé si. O sea, están funcionando los del teclado, pero no me están funcionando los de mi control. Así que vamos a intentar jugar con el teclado porque no puedo hacer nada más. O sea, está atractivo y quiero jugarlo. A ver, aquí nos dan la opción de escoger un tipo de combatiente, ¿no? Pero estos están no disponibles. ¿Cuáles están disponibles? Está el caballero. Y nada, ninguno más. Pero miren todas las clases disponibles. Brujo, arquero, bueno, caballero, mago. El bruto. Bueno, sí, el bruto sería hijo de la naturaleza. Ah, bueno, volvemos al caballero, ¿no? Creo que ya todos, sí. Listo. Y pues sería seleccionar. Aquí me dice el tipo de vida, estamina, aquí mareja, ataque. Dice que es de melee. Dice que usa espada y armadura, defensa 2. Atributos, historia. Bueno, eso no, ahorita no nos interesa. Este no es el primer momento que la maldición ha intentado tomar el mundo. El impenetrable y indestructible walls de Tybalt fueron creado con el objetivo de evitar la caótica destrucción que vino desde el centro de la tierra. Por un tiempo, estos walls sirven como la base de lo que es conocido como el castillo de Tybalt, un símbolo de fuerza y perseverancia. Una larga y peligrosa que está atrás de ti. Para encontrar a Abaddon, el rey del maldición, debes encontrar a Abaddon, rey de la maldición, algo así. Obviamente encontrarlo no será fácil, ¿no? Y debemos encontrar las gemas de Génesis antes de enfrentarlo, parece ser. Ya que es nuestra última esperanza. Ahora sí, por fin, ya de tanta historia podemos empezar a jugar. Bueno, el primer lugar que vamos a visitar se llama el Bosque Oscuro. Dice que tiene mercenarios, bandidos, criaturas demoníacas, etc. No se deshidraten por sus apariciones humanas, como sus espíritas se fueron devuidas hace mucho tiempo. Go, with evil seeping in to take their places. Heed my warning, do not abandon the paths, as within them, your only hope of escaping the dark forest resides. Ahora sí podremos jugar. Parece que sí. Parece. Parece que sí. Se está cargando, yo creo. Por fin, por fin. El Bosque Oscuro. A ver, dice que presione para saltar, pero... ¿Qué presiono para saltar? No, definitivamente mi control no funciona. Ahí ya encontramos el primer como bug aquí, es que no me muestra los controles. A ver, me está diciendo que con X ataco, parece que esté en este juego, ni siquiera puedo moverme con el mouse. Dice que el mundo estará como quebrándose a medida que nos movemos, algo así. Dice que debemos revisar el minimapa para conocer dónde y cuándo. Ok. Esa es información valiosa. Si ahí en el minimapa no sale rojo, eso significa que ahí va a... Ahí está. A este tipo nos debemos enfrentar. Pero aún no sé... ¿Qué, qué, qué, qué? No, 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 yo no quiero usar ningún portal de viaje. Lo único que quiero es defenderme. Pero todavía no sé usar todos los botones. Listo. Dice que se va a caer ese pedazo de tierra donde yo estaba. Wow. ¿Y aquí qué? ¿Debo saltar? ¡Ah! No, no, no. No, no. ¡Ah! Esto va por tiempo. O sea, se van cayendo los pedazos de tierra por tiempo. Y si yo no avanzo, pues perderé. O sea, estamos literalmente sometidos a presión porque debemos avanzar en el juego. Y no podemos... Este más se está curando. Ah, es que esta hoguera lo cura uno, miren. ¿Qué cosa tan... Ay, Diosito, se va a caer esto. No, miren, y acá hay más tipos. O sea, esto se... Esto se va a ir cayendo a medida que yo vaya avanzando. Y necesito por eso enfrentarlo rápido y seguir avanzando. O si no... O si no, pues la tierra se cae a mis pies. Y yo soy el que quedó... Ay, 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 no sé. Listo, bueno, hasta aquí va la demo. No me enteras. A ver, dice... Tu tiempo es limitado en el inframundo. Encuentra un portal para volver a la superficie antes de que tú corras... Fuera de las órbitas. Tú te vayas afuera de las órbitas del tiempo. Ahí si no... Ahí no entendí. Ahora sí, peor. Me toca enfrentarme con demonios. Pero no me dicen cómo carajos me defiendo. ¿Con qué letras? Maldito Anubis. Esto es Anubis, ¿no? Esto es el... Ah, bueno, ya sé por qué dirección debo ir. Bueno, yo creo que aquí el juego busca... Es que de alguna u otra forma corramos y huyamos porque enfrentarnos a todos estos bichos no es viable. Ay, me voy a caer a la lava, me voy a caer a la lava, me voy a caer a la lava. Malditos. No, no, no. ¿Por qué tantos lobos? No. No sé defenderme, no sé defenderme, no sé defenderme, no sé defenderme, no sé defenderme. No. Dice que subí el nivel y me morí. Ah, entiendo. ¿Cómo, cómo abro mi...? Esperen, esperen. ¿Cómo abro...? Dice que para abrir mi perfil, para actualizarlo. No, no, no. No. ¿Pero cómo abro mi fucking perfil? Con la P era. Con la P. Ok. A ver. Calmados. Dice que podemos... ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? ¿Esto es la habilidad que yo tengo actualmente? Ah, no. Lo que tengo de experiencia para subir el nivel 3. O sea, level 2, level 3. Y dice que tengo dos puntos para asignar. Puede ser a la vida, estamina, ataque, defensa... No sé qué es toda agresividad. Tiempo de recarga. Órbita de tiempo. Y no sé. A ver, yo creo que lo voy a subir un poco a la defensa. Porque esta es la hora en que yo no sé cómo defenderme. Cómo usar el escudo. Y lo voy a subir un poquito al ataque. Creo que lo voy a... Y ahora, ¿cómo le doy...? Ya, solo le doy close. Y ya será que... Dice especial attack. ¿Será que si consulto esto se...? Ah, no. Están bloqueados. Character... My menú no. Porque pronto me devuelve al menú principal. No quiero eso. Al menos ya sabemos que es con P, ¿no? El tiempo se me está acabando. Y no encuentro... Ah, ¿es esto lo que yo tenía que encontrar? ¿Para volver a la superficie? Esto tiene una inspiración muy interesante. ¿Qué? Ah, tengo que viajar. Ah, qué carajo. A ver, en Minivapa me muestra una flechita. Ah, ya sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está en verde, cierto? ¿O sea, dónde es? ¿Qué es hacia acá? ¿O hacia dónde es? Pero yo veo algo... Algo raro acá. Pero sí vi como... Como un punto raro en el mapa. Que puede ser el tal scroll que debo conseguir. Bueno. Maldito Anubis. Bueno, al menos mi daño ha sido de verdad mejorado. Y creo que ya pronto voy a subir a nivel 3. Pero necesito... Encontrar... Ese tal... ¿Portal será este? Ay, miren. Era este. ¿Y dónde nos dejará? A ver. ¿Nos deja en el principio? No, no creo. No, nos dejó en otro lado. Súper extraño. Ah, bueno. Recordemos. El juego es procedural. Procedural. Sí, lo dije bien. ¿Y eso qué implica? Pues que cambia. Miren lo que me encontré. Qué belleza. ¿Qué será eso? Dice... Diario de un héroe muerto. La única forma de que el bosque oscuro sea atravesado por el lago de la muerte. Y no sé qué dice. Que el Rower of Faire es el único quien puede darte la seguridad de un pasaje a runa. Él no será fácil de encontrar. O esto no será fácil de encontrar. Y como Faire es conocido como... El oculto entre los... No sé. Sigamos. Pero encontremos a tal Faire. Faire. ¿Y a dónde carajos debo ir? Ay, miren. No sabía que se podían destruir cosas. Destruyó algunas cosas. Bueno, lo que está gris significa que todavía no se va a destruir, ¿no? Pero lo verde es lo que se va a ir moviendo a medida que yo vaya avanzando. Ay, pucha, esto qué. No. Pero... ¿Por qué se...? Me pusieron una trampa. No, no se vale. Eso fue una trampa. O sea... Ahí había un hueco y como lo tapaba la cascada, pues yo no vi nada. No, déjenme pasar, malditos Anubis. Déjenme pasar. Necesito de más... Aprender una. No, no me vaya a caer. Ay, no le hace daño la lava a la Anubis. A ver. No, no. Mejor ni peleo con él. Como que por acá está el scroll porque me está mostrando el mapa. Un caminito. Ay, no. Hay muchos Anubis. Qué mamera. Voy a intentar subir a nivel 3 a ver si pronto les puedo dar más duro y acabarlos de un solo... Bueno, lo que... A ver. Por el momento me gusta mucho el juego. O sea... Gráficamente está muy bonito. O sea, miren cómo están creados los entornos y los muñequitos porque parecen... Pues sí, todos rectangulares y todo, pero tienen una forma. Y además están muy bien definidos. Me gusta el hecho de que hayan varias clases. Aunque obviamente en este modo nos dejan... Vamos a subir de nivel. Sigámosle manejando la defensa y sigámosle manejando el ataque. Creo que es lo más adecuado. Y a ver. ¿Es este el portal? ¿Cómo fue la cosa? Sí, era este el portal. Listo. A ver, ¿dónde ahora nos van a dejar? Miren ahora. Siempre nos dejan en lugares diferentes, ¿no? Uy, no. Un bicho de ataque a distancia. Eso sí es peor que cualquier otra cosa porque... Nos representan un problema para nosotros. Se va a caer este pedazo de tierra y yo no he hecho nada. Algo se va a caer. Este pedazo de tierra se va... Ah, no. Es que este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Así que lo mejor es tocar ir por acá. Ah, no. No, malditos arqueros. Es el problema con los arqueros y los magos, ¿no? La ventaja de poder atacar a distancia. No obstante, siempre suelen ser débiles en la mayoría de juegos. Porque pues están dedicados más a mejorar en su magia. Bueno, y aquí, ¿qué? Tengo que saltar, ¿no? Por fin salte bien. No como un tonto. Bueno, y aquí, ¿qué? Porque si cojo para acá, la tierra ya se ha caído. Así que tengo que coger por este camino que también está caído. Y entonces, esto es una trampa. ¿Pretenden ellos que yo entonces muera aquí? ¿Eso es lo que ustedes quieren de mí? Ay, no, no, no. Yo no quiero ningún... ¿Qué? No, ¿cuál portal? Yo no quiero ningún portal. No. Creo que esto me va a obligar a caer al inframundo obligatoriamente. Es que no hay forma de que yo pueda, pues, pasarme. O sea, me quedé aquí y esto se va a caer y pues me voy a otra vez a caer al inframundo, ¿no? Pues eso es lo que me van a entender. Ahí cae al inframundo otra vez. O sea, el juego lo ponía uno... Miren, y aquí el inframundo también se está cayendo por pedazos. Si ustedes se dan cuenta, se está cayendo por pedazos. Así que asumo que lo del tiempo es algo como muy importante aquí. Porque la verdad que lo pone a uno como en una situación difícil. A ver. Necesito buscar el lugar donde está la bendita, el bendito camino para ir. A ver, me está diciendo que es hacia allá. Yo voy a ir por allá. Ah, ya sé. Como que ese es el portal. Por acá está el portal. Acá muestra algo como en verde. Como... Ay no, aquí no vais a ver. Acá por acá voy a ver un portal. Y aquí hay un portal. Pero mira, ya se puso en verde la roca. Por tanto, significa que después de un tiempo yo ya no voy a poder estar usando... O sea, si sigo cayendo al inframundo, voy a caer en zonas donde no debería caer. Y ya pues asumo que habrá un momento en que toda la tierra, toda la tierra ha cedido. Y yo no voy a poder ya cumplir la misión que se supone que voy a cumplir, ¿no? Ay no, no, que no se caiga, que no se caiga. Uy, es que esto es lo que sí me preocupa mucho. Caerse también, o sea, aquí el entorno es un poco traicionero. Miren, miren, miren como uno cae. No, es que me da cosa caerme porque además esto es como le ocultan a uno un poco. Ah, esto se va a caer, se va a caer. Largámonos de aquí. Listo, listo. Por fin encontré una zona verde. Que me va a ayudar. Lo que sí es que los enemigos como que van avanzando, ¿no? Porque yo no esperaba ver estos brujos. Aquí, ¿esto qué es? Wow. ¿Eso qué me mejoró? ¿Como el escudo? Siento que algo cambió en mi caballero, sí. Como que cambió el escudo, no sé. Lárguese de acá. Sáquese, sáquese. Ay, mi hijo de pucha, que me caigo. Es que es lo que yo no quiero, es caerme otra vez al inframundo. Después ya no voy a encontrar ni por dónde. No, como que quede encerrado otra vez. O sea, ¿esto qué? Estoy dando vueltas sobre el mismo lugar. Y subí a nivel además. Subí a nivel, pero... Pero sigo en la duda. ¿Hacia dónde debo ir? Está un poco confuso esta parte porque ya hay todo el giro. A ver. Voy a activar uno de estos... ¿Cómo se llama? Un portal. Si lo uso, ¿a dónde me manda? ¿A dónde me manda? Ah, lo bueno es que me busca un lugar que yo no haya explorado. Como para ayudarme a encontrar el camino. Bueno, al menos eso es bueno, ¿no? El problema es... Estos malditos que se me atraviesan. A ver, ¿aquí por dónde voy? Aquí también ya el camino está... Está vuelto caca. O sea, búsquenme un camino decente, por favor. Ah, ya sé cómo defenderme. Miren, es con Z. A ver, otro portal entonces. A ver, mándenme un lugar que valga la pena, por favor. Un lugar. Ay, por fin. Sí, miren, este está blanquito. Cuando está blanquito es porque es un lugar que no he explorado. Ay, esperen. Este barril de pronto tenga algo valioso. No, no tiene nada valioso. Qué triste. Pero sí siento que mi caballero mejoró en algo. Miren cómo se caen los árboles y todas las cosas. Sí, esta zona no lo he explorado porque como pueden ver está en blanco. Por fin. Llegué como, por fin. Dice, qué... Qué yo no sé qué es... Tú... Qué haces tú aquí, ¿no? Algo así. Viajero... No sé qué. Estoy buscando el rower Orfei, lo que ahorita nos decían. Esto es un paso peligroso. Te sugiero correr en dirección opuesta. El destino me ha traído... Me ha traído, creo. A Taival. Y por eso yo debo ir... Debo cruzar hacia runa. Si es el caso, yo puedo ayudarte... Yo puedo ayudarte a... Seguir a cruzar, a llegar a tu destino. Algo así. Yo soy el rower Orfei. Ah, él es el tal rower Orfei. Algo así. Entonces necesitamos una llave... Llave sagrada. Una mentiras. Moneda sagrada. Para pagar la ofrenda a los espíritus del lago... Para el paso seguro. Algo así. Y que donde yo puedo encontrar esa moneda... Pues las fuerzas del mal la tienen. Tienen un algo así. O la tendrán. Y es la única forma de tener un pasaje... Un paso seguro. O sea que como que tengo que vencer algún bicho. ¿Hace dónde? Tenemos que seguirlo a él, ¿no? Ah, él nos sigue. Él nos va a seguir. Ok. Estas zonas como que no se deshacen. Eso es lo que yo veo. Quítese de acá, señor. Como que él nos va a ayudar, ¿no? Y nos va a... Pues sí. Hacer que nos enfrentemos. Ah, sí. Miren. Van como un personaje secundario. Pero pues asomo que no lo podremos manejar. Ok. Entonces pues, señor. Vamos. Vamos. Vamos a ver que nos encontramos. Swamps. Es como otro territorio, ¿no? Ya pasamos lo profundo del bosque. Pues ahora vamos a los swamps. Ah, claro. Miren. Acá nos encontramos ahora bichos raros. Estos son como brujas. Como que nos echan maldiciones. ¿Quién sabe? Que nos echen. ¿Y aquí por dónde? Bueno. Ah, no. Tiras por acá. Pero primero destruyamos esto. Miren. Ahí nos dieron otra cosa. No sé qué será. Pero ahí nos dieron. Quita de acá que usted es muy atravesado. Rápido. Caminemos antes de que nos encuentre. Miren. Más brujas. Miren. Es un tipo idiota. Se deja... Ay. Deja hacer daño fácilmente. Es un tonto. Miren como ya tiene daño. ¿Qué le han hecho? Miren. Yo en cambio acá defendiéndolo y colocándome como carne y cañón. Lo bueno es que son fáciles de matar estos bichos hasta el momento. Ah. ¿Quién me está disparando? No lo veo. Ah. Miren. Un arquero. Un fucking arquero. Uy. Acá uno con un mazo. Estos de mazo siempre suelen hacer mucho daño. Y se pueden defender muy bien. Ah. La verdad que ya me sé defender. ¿No? Que no me caiga. Que no me caiga. Un poquito difícil andar en el terreno. Porque a veces los árboles y otros elementos como que a uno lo... Uy. Uy. Qué bueno. No. No esperaba cruzarme. Esperar un ataque de alguien a escondidas. Y por eso activé mi escudo. Soy un duro. ¿De dónde voy a pasar? Esperen. ¿Aquí por dónde debo pasar? Ojo. No. Que no sean traicioneros. Uy. Mire. Le llegué por sorpresa en mi cuenta. Se dio el tonto este. Ah. Que no me caiga. Que no me caiga. A ver tontos. Muévanse de acá. Muévete. Muévete. Ah. Usted también con su mazo queriéndome. Quite de acá. De ahí. Ah. Este men. Hermano. ¿Usted quiere que de verdad viajar conmigo? ¿Me está diciendo que esto es peligroso y usted no ayuda? Se va a caer la tierra acá. Se va a caer la tierra aquí. Y se va a caer la tierra aquí. Y yo estoy muy cerca de también caerme al inframundo. No puedo dejar caer al inframundo. No. Ja, ja. Uy. Qué bien. O tuve. Bueno. No sé. Ah. Es que eso es como mana. Pero yo hasta el momento yo no tengo ninguna habilidad. Así que. Pues no puedo usar ningún poder. Muévete. Uy. Estos arqueros resisten harto. Miren. La tierra se va a caer y este man no me ayuda a mí en nada. Por acá voy a ver a alguien. Ay. Necesito curarme. Ah. Un cocodrilo. No, no, no. No, no, no. Estos bichos. Hacen mucho daño. Y yo. Y se va a caer la tierra. Y yo no he podido hacer nada. Tienen mucha defensa. Ah, no. Es que ya lo maté. La tierra se va a caer. Necesito rápido recuperarme. Usar esto para. No, no. Larguémonos de acá, señor. Venga. Larguémonos de ahí. Ay. Por favor. Que no hayan más cocodrilos. Dice que el inicio del. Ay. Como que toca matar a este bicho. Parece. Algo me dice que toca matarlo. Sí. Hay que matar a los cocodrilos. Y no dejar que maten a este man. Sí, miren. Es que está atravesado. Es un tonto. Quítate de acá. Tiene una bendita espada atrás. Y no es capaz de ayudarme. Parece que hay que explorar esta zona. Ah, sí. Alguno de estos. Miren este tonto. Ay, Dios, señor. Usted me va a hacer es perder. Porque usted se deja quitar la vida. Ok, por favor. Solo les pido a los desarrolladores del juego. Que arreglen esa parte. Parece que hay un bugay con ese señor. Porque no hace nada. O no sé si es intencional. Ah, es que tenemos que encontrar un camino secreto. Miren. Este era. Ah, qué me ataco. Por fin. Una cura. Ah, nos cura los dos. Qué bien. Eso es. Yo digo que aquí va a haber un jefe. Un jefe, un monstruo. Necesito saber cómo me defiendo. Y cómo ataco. Listo. ¿Tú encontraste la primera gema del génesis? Ah, encontré la primera gema. Soy un duro. Pero, ¿y ahora? ¿Y aquí a dónde me manda esto? Ojo, me caigo. Ay, esto está a un borde de alguna miércoles. Pero bueno, con esa gema abriré esta puerta por fin. Ok. No entiendo. O sea, esto estaba un poco extraño porque... A ver, ¿ya puedo pasar? Ah, sí. Necesitaba encontrarla. Listo. El bosque de la muerte. Ok. Son varias zonas. Son varias zonas. Miren, acá hay otro man muerto. Bien, pues bien muerto. Parece que ya no me dejan subir de nivel. Uy, ya mejoré mi velocidad. Pues eso parece que más no me ayuda. Qué tipo tan inútil. Mire. Mire cómo se les pone al frente. Al frente. Al frente. Solo para que lo maten. Me quiere hacer sufrir. Solo. Ah, esto es un altito. Ah, pues pucha. Hay dos zonas acá. Que se dividen. Hacia cuál deberé ir. Dispáreme, dispáreme. Solo dispáreme. Atrévase. Y verá que yo le voy a dar su... Un golpazo. Uy, este man lanza como flechas mágicas. He subido de nivel. Quita de acá. Señor. Quita de acá. A este maldito. Arreglen por favor eso. Arreglen por favor eso. Arreglen por favor eso. A ver. Lo subí de nivel. Esperen. Subí de nivel. Mientras esto, esto... No creo que se vaya a caer la tierra, ¿o sí? De nuevo ataque y defensa. Creo que me voy a enfocar en eso porque... Pues en vida... Siento que sí me la bajan, pero no ha llegado a un punto en que yo sienta que... Sea grave para mi personaje. Voy a ir con escudo. No hay sea... Me disparen estos tontos. Porque sabía... Y les quince... ¿Pero qué? No, este tipo se me tira el ataque. Miren. No, acá sí hay un... Bastantes bugsitos. O sea, es que miren esto. Miren esto. ¿Cómo se supone que voy a enfrentarme a estos manes? Bueno, al menos este lo cogí distraído. Ni cuenta se ha dado de mi presencia. Creo que aquí llegué a un jefe. Sí. Miren. Miren toda esa manada de bichos. A las que tengo que enfrentarme. Y el otro sí dejándose golpear como un tonto. Como un tonto. No, no, no. Miren toda esta manada. A ver, voy a sentirme puro personaje de anime destruyendo a todos estos manes. Uy, soy un duro de verdad. Les di a todo. Ok, curémonos. Porque algo me dice que... Ok, sonó mi celular. Algo me dice que nos vamos a acercar a un jefe. Y un jefe siempre va a hacer una cosa tremenda. Porque miren, en esta zona ya no está cayéndose la tierra. ¿Volvió a subir de nivel? ¿En serio? No. Es porque me dice que... Pues que he subido de nivel. Listo. Ya me curé. Y ahora... Vamos. Ah. Ah, esta es otra puerta. Y se encuentra... Ah, la llave. La llave. La moneda sagrada. ¿Dónde está la moneda sagrada? ¿Será por acá? Ah. Sí, ahí estaba. Era un lugar secreto. O sea, que este juego... Este juego algo que sí tiene, parece ser... Que tiene como lugares escondiditos por ahí que... Uno puede... Ay, Dios. ¿Qué? ¿Guardián de quién? No manches. Ah, afuera nos está esperando alguien... Con un gran poder. Dice que es el guardián de la llave sagrada. De la... Ay, yo y... Mi bendita llave sagrada. Moneda sagrada. Si lo escuchan, allá está. Esperando. Va a matarnos. Y este tal Rower Array se va a morir de primera. Se los aseguro. Este señor se va a morir. Mírelo. Aquí está. ¿Me mató? O sea, de un solo golpe me ha matado. Miren. ¿En serio? Pero... ¿Qué pretendían? Que yo me aguantara un golpe de eso si pudiera matarlo de un solo cuchillazo? Ah, bueno. Ok. Yo creo que... Intencionalmente... La demo... Tenía que llegar hasta acá. Asumo que lo que buscaban era eso. Que llegáramos hasta el jefe final, pero pues no pudiéramos derrotarlo. Como suele pasar en algunos juegos, lo hacen más poderoso pues para que ya se termine y se corte. Y si no, entonces es porque es una excusa mía por haber perdido. Pero bueno. Ahí dice Game Over. Y listo. Dice que Restart. No sé si Restart permite volverlo a enfrentar. Bueno, intentémoslo. Si nos manda a un lugar que ya es muy lejos, pues entonces no. Ok. Si, nos dejó una zona como lejos. No me gusta. Si, nos dejó bastante lejos. Entonces en ese caso... No. Vamos a dejar hasta aquí la demo. Y pues... Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. De verdad. Gracias a todos. Recuerden, pues este juego, me olvidó ya el nombre, pero pues está muy bonito. No les niego. Pero sí tiene algunos problemillas para el movimiento. No sé. Siento como algunas cosas como que están problemáticas. Pero asumo que las estarán arreglando para cuando salga. Se supone que este juego sale en mayo de este año. O por lo menos está programado para mayo de este año. Crumbl. 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 Se me olvidó el nombre otra vez. O sea, no lo sé pronunciar. Crumbl. 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 ¿Sí? Y bueno, pues ya saben, si lo quieren jugar, si lo quieren probar, ahí está en Steam. Y bueno, de nuevo, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta demo. Gracias a todos y a todas. Y bueno, recuerden, mi nombre es FideBladeMicro. Si les ha gustado este contenido, ahí pueden darle like, escribir en la cajita de comentarios y suscribirse. Porque eso, todas esas tres cositas son gratis. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta luego. Gracias.